Ángel Tormenta Ángel Tormenta Ángel Tormenta Ángel Tormenta la gente es un poco todavía más exigente. Precisamente tus compañeros nos hablaban de eso, de esa exigencia que hay en el Grupo Internacional Revolución del público, de que si haces algo mal, inmediatamente te lo haces saber. Sí, 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 lo que pasa es que la gente aquí es muy, como te lo vuelves a decir, es muy exigente, entonces hay que tratar de salir seguros de lo que uno sabe hacer y brindarse al máximo, porque si la gente también se da cuenta de que no sales a brindarte al máximo, también es la misma gente la que te puede llevar para abajo. ¿Qué te dicen profesores como Judas el Traidor, Black Terry, de tu evolución a tres años? Mira, lo que pasa es que el profesor Judas el Traidor, pues espontáneamente ya lo veo, pero igual también siempre me ha apoyado, Sádico es el que todavía sigo entrenando con él en la Arena López Mateos, me apoya demasiado, un saludo al profe, toda la mayoría, parte de todo lo que sé, él me lo ha enseñado, y el profesor Black Terry, pues no se diga, él es el que se encarga hoy en día de pulir a enje de tormenta, me dice que hay que echarle muchas ganas, que hay que seguir mejorando el físico y que hay que salir a rompérsela, por toda esta gente que viene a pagar un boleto. Hablabas de lo difícil que es ganar tu lugar en las arenas, ¿ha sido difícil en este grupo internacional Revolución para ti? Híjole, ha sido muy difícil, porque hay mucho compañero muy bueno, hay mucha competencia, hay mucho luchador joven que también quiere sobresalir, hay muchos compañeros de jerarquía que también ya tienen mucho tiempo y obviamente que no le van a dejar un lugar a alguien nuevo, pero yo creo que Ángel Tormenta se ha destacado por eso, por cada vez que sube a luchar aquí a este cuadro, sale a rompérsela y a ganarse un lugar. Hubo un rato que te vimos un poco alejado de IWRG, después de estar ahí con Villano Quinto Junior, con Rocambole, ¿qué pasó en ese tiempo? Mira, lo que pasa es que después de los campeonatos, pues se quedó pendiente lo del Máscara contra Cavillera, contra Eterno, que no supimos qué pasó ahí, se me descansó un tiempo de programación, pero aquí estamos de regreso, el motivo no lo sé, pero yo al 100% entregado aquí a IWRG. ¿Qué puede esperar la gente en el futuro próximo de Ángel Tormenta? Pues que Ángel Tormenta, ya sea con los indeseables como estuvimos, o solo en este caso, como ahorita estoy, voy a dar el 100% como siempre y entregarme al máximo y esperen muchas sorpresas de Ángel Tormenta. ¡Gracias!